Hasta que llegaron las elecciones, día crucial en que los maipusinos decidirán quién será el sucesor de Alberto Undurraga en la alcaldía de Maipú. Algunos resolvieron votar más temprano para evitar el caluroso día, pero no pudieron evitar el deber cívico de ser llamados vocal de mesa pese a no estar inscritos en los registros del CERVEL. Ya que fue una persona y teníamos que, bueno, a las cinco personas que corresponden a la ley, se le pidió a la señorita que se quedara y optó por quedarse. La moda PPout bien sirvió para capear las altas temperaturas, las cuales no fueron impedimento para quienes asistieron a los distintos locales de votación pese a sus dificultades físicas. Es un sistema bastante simple de utilizar. El voto se pone por el lado anverso y la parte superior del voto se pone este sistema, donde la persona no vidente va a poder identificar fácilmente cuáles son sus candidatos a seguir. Deberían prepararse y para el discapacitado deberían tener una parte especial. Imagínense, yo estoy votando aquí al aire libre. Entonces, eso no es correcto. Mientras tanto, nuestros colegas de la prensa buscaban más de alguna distracción mientras esperaban el momento noticioso. Con los niños, la señora, el esposo, la polola o el pololo, maipusinos y maipusinas acudieron fielmente al llamado que hicieron las autoridades. Incluso hubo quienes votaron con una grata compañía. Me da sorprendente porque yo no... o sea, me enteré al jueves nomás. Y entonces yo dije ocho meses y no, entonces, ¿sabes? Entonces, no, ¿de qué votamos todos ser partidarios? O sea, porque yo no siento que los dos integrantes más aparte de eso. Sí. ¿Ha sido una casualidad? No, no, no. Segunda es, cuando el día que nos fue el que hizo, dio la casualidad que nos tocó la misma vez. ¿Sí? Oye, este anécdito toca para las familias, yo creo que nos tocó. Sí, igual es simpático, que los hermanos toquen la misma vez. La más contenta en estas votaciones fue la primera mujer que votó en la mesa 181 del Colegio República de Guatemala. Mesa que en las elecciones anteriores estaba reservada solo para los hombres. La maipusina saca sus propias conclusiones. ¿Qué le parece que sea la primera mujer en votar en una mesa que antes era de hombres? Excelente. Excelente. Excelente, pues se está acabando todo el machismo. Sí, oiga, y cuénteme, ¿por qué es importante venir a hablar aquí? Es que tengo que hacer valer mi derecho. ¿Sí? Sí, porque ahora es mucha gente la que no va a venir, pero yo no encuentro que sea correcto, hay que venir. La cuota de seriedad la puso nada más y nada menos que la hija del concejal de C, quien hizo un llamado a los jóvenes para que concurrieran a votar. Muchos jóvenes no ven, como que no se dan cuenta de la oportunidad, onda. Cuando uno tiene 18 años forma, o sea, es ciudadano, y en el fondo esto no es una lata ni la votar, es una oportunidad que nos están dando de formar parte del país, de opinar, y elegir a alguien que nos represente. Y en el fondo eso es lo que va a formar la sociedad del futuro. La bolita ya está rodando y los maipusinos solo esperan los resultados finales para saber quién será el próximo alcalde que los gobernará por los próximos cuatro años.